¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Guaprita! ¡Fui! 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 Si se quiere que se vaya ya Si se quiere ir que se vaya ya Pero que no vuelva nunca más a mí Pero que no vuelva nunca más a mí Si me quedo solo sin ningún querer Si me quedo solo sin ningún querer Llegaré el momento Otra encontraré Llegaré el momento Otra encontraré ¡Oye, Lorenzo! ¡Explícate en ese rejito! Hace llorar esa guitarra ¡Llegaré el momento! ¡Para ti! Si se quiere ir que se vaya ya Si se quiere ir que se vaya ya Pero que no vuelva nunca más a mí Pero que no vuelva nunca más a mí Si me quedo solo sin ningún querer Si me quedo solo sin ningún querer Llegaré el momento ¡Oye, Lorenzo! ¡Fui! 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 Y la gente hermosa de Guadalajara ¡Fui! 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 Pero que no vuelva nunca más a mí Pero que no vuelva nunca más a mí Si me quedo solo sin ningún querer Si me quedo solo sin ningún querer Llegaré el momento y otra encontraré Llegaré el momento y otra encontraré Ay, 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 otra encontraré Ay, 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 otra encontraré Y dónde está la señora que sale uno más, digo Llegaré el momento y otra encontraré Llegaré el momento y otra encontraré Ay, 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 otra encontraré Ay, 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 otra encontraré Muy bonito Señores Ay, 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 otra encontraré